Yo sé que te lo gasto todo en alcohol para sentirte mejor El corazón se empeña en recordar lo que la mente borró Y sobre la mesa, lata de cerveza, todas las promesas Y tú decime a lo verde y ella se lo pierde Todos nos bebemos hasta que no te acuerdes Esas luces de colores pa' tus males amores Hoy eres mi supertrilla, vive al DJ tus canciones Yo te doy razones pa' que te olvides de ella Nunca me equivoco, tengo la gente mirando tu foto Siéntate yo, yo la noto, dirita pa' los corazones rotos Oh, oh, ey Ya lo sé vivir que estás triste pero el corazón roto se río Estoy cansada de falsas ilusiones, no hay nadie que la compren De tanto ponerte me abrigo, siento algo cuando te miro No, mami, no hay el vino, es lo que tú y yo somos lo que vivimos Esas luces de colores pa' tus mal de amores Hoy eres mi supertrilla, vive al DJ tus canciones Yo te doy razones, yo te doy razones, yo te doy razones Nunca me equivoco, tengo la gente mirando tu foto Siéntate yo, yo la noto, dirita pa' los corazones rotos Te da esa luces de colores Hoy eres mi supertrilla, vive al DJ tus canciones Yo te doy razones, yo te doy razones Yo sé que ella es del lío, todo es cooperando lo prometido Ya no eres de ella, nunca volví, no te asustes tampoco es mío Yo sé que ella es del lío, todo es cooperando lo prometido Ya no eres de ella, nunca volví, no te asustes tampoco es mío Por afuera no se te ve, pero estás rota y yo lo sé ¿Dónde es tu parte? ¿Qué estoy pa' arreglarte? Sabes que nunca me fui, toda la vida atrás de ti Y ahora me un chate Sobre la mesa, lata de cerveza, todas las promesas que te he Y tú así me das luz verde, ella se lo pierde Todos nos perdemos, hasta que no te cuide Nunca me equivoco, de en boda siempre mirando tu foto Siéntate yo, yo lo noto, mirita para un corazón de rojo